Hay buenas noticias en general en cuanto a la situación económica. Íbamos muy bien, ahora sí que, como se dice en mi pueblo, por una expresión de un exgobernador, también que íbamos y se nos presenta lo de la pandemia, pero como ya habíamos iniciado medidas para el combate a la corrupción, para hacer un gobierno eficiente, justo, pues no nos agarró mal parados la pandemia. Y hemos podido ir remontando la crisis económica mundial que precipitó la pandemia del coronavirus. Lo primero que se afectó fue el precio del petróleo, si ustedes recuerdan, se cayó el precio del petróleo a menos cero. Y ya empezó la recuperación, el 22 de mayo ya la mezcla del petróleo mexicano se vendía en 27 dólares con 30 centavos. Ya lo que se perdió en un mes ya se está recuperando. Es decir, ya va aumentando el precio del petróleo un poco más de un mes. Gracias. Gracias.